Buenas tardes a todos, la verdad un placer, por sexto año consecutivo tenemos fecha aquí en Tres Arroyos con este torneo que la verdad es un éxito. Hemos logrado completar la cancha, jugaron 135 jugadores, teníamos un límite de 136 debido a los grandes problemas que se han ocasionado en los últimos torneos. O sea, estamos haciendo un relevamiento nuevamente, lo he explicado muchas veces en las entregas del premio. Muchas veces el poner la gran cantidad de gente que se pone en algunos torneos es para dejar la menos gente disgustada afuera sin poder jugar. Sé que en Sierra de la Ventana, yo no pude estar presente, pero hubo algunos inconvenientes, hubo gente que le tocó salir muy temprano a jugar. Pero es nada más que con el fin de que puedan jugar la mayor cantidad de gente. A veces no nos acompaña el tiempo. A la gente que se lo ponte y nos disculpas, no hubo mala intención, creo que después con el tiempo lo van entendiendo. Pero a partir de ahora hemos tomado una nueva modalidad que va a haber cuando hay esas gran cantidades de jugadores. Que vamos a nosotros a destinar un horario de privilegio, lo vamos a llamar, en el cual vamos a determinar cuál va a ser la franja horaria de ese torneo. Seguramente será entre las nueve y media de la mañana y la una, o una y media, de acuerdo a la cantidad de jugadores que se anoten. Y bueno, si el número da 145 jugadores en esa franja horaria y hay anotado 180, cuando se llegue a los 145 jugadores, no importa el handicap que tengan, no importa si es categoría de amas, si es categoría 0 a 9, 10, 16 y 7, 24, tendrán el privilegio de jugar en la franja horaria del privilegio. En el jugador número 146 se lo va a anotar y se le va a poner de preaviso que es posible que le toque jugar a las 7 y media de la mañana, estando en las condiciones que esté, y que le puede ser posible también que tenga que salir a jugar a las 2 y media de la tarde, pensando que a lo mejor puede terminar con muchos años. Y va a pasar como en cualquier club, los 140 primero que sean hoy serán los que mejor horario tengan, y el resto tendrá que elegir si acepta jugar en un horario que a lo mejor no es tan cómodo. Bueno, y después de las palabras del amigo Daniel Oloco, arrancó la entrega de premios, como verán, primero la laguneada, que quedó para el equipo de Tres Arroyos, ¿no? Ahí está posando la gente de Tres Arroyos, una cantidad enorme de premios, como siempre, típico de la federación, se vio muchos jugadores de Tres Arroyos que aprovecharon la localía, en lo que fue la última entrega de premios de Matthias Führer como presidente de Tres Arroyos, va a haber la semana que viene la asamblea anual en el club de Tres Arroyos, la única lista que continúa el trabajo de Matthias Führer es la de Fernando Désperes, así que digamos que es una continuidad, Matthias va a quedar como vicepresidente, y entonces, por lo que uno ve y conoce, digamos que es una continuidad de trabajo, pero bueno, llega a su final el periodo de presidencia de Matthias Führer, dos años, yo quiero públicamente agradecerle a Matthias toda la colaboración que tuvo todo Golf, con tanta incursión en el Golf de Tres Arroyos, a través de la televisión de la gente de Celta, la verdad que nos han atendido de una manera brillante, no es nuestra casa, no es nuestro club, pero realmente nunca nos hicieron sentir como si fuéramos extraños, es más, a través de la gente de Celta logramos tener hasta casi un torneo propio en Tres Arroyos, lo cual habla de la apertura social que nos permitió la comisión directiva de Matthias Führer, que nos abrió el club y que hoy por hoy también nos sigue atendiendo muy bien, y nos recibe cada vez que vamos, no vamos siempre, pero las veces que vamos, con torneos importantes, allí está, con el buffet, con el clubhouse, con el profesional, y ojalá que ahora con la presidencia de Fernando Désperes, también tengamos la misma acogida que toda la gente de Tres Arroyos, nos da permanentemente el lugar, donde seguro vamos a volver. Rubén Prado, recibiendo uno de los premios ganador de su categoría, el jugador de Santana, como siempre, si hay algo que caracteriza a la federación, es la cantidad de premios, los buenos premios que hay, y para nosotros, en forma especial, y en forma particular, y esto no involucra a la producción de todo golf, esto involucra, honestamente, a lo personal mío, la alegría de ver a Daniel Oloco, nuevamente, comandando un torneo, manejando los destinos de la federación, porque es el alma y es la cabeza de este grupo, y por lo tanto, independientemente que haya recuperado salud, que es lo más importante, por encima del golf, lo importante entonces es tener a Daniel otra vez, comandando, manejando, apoyando, decidiendo, y dándole su toque protocolar y vigencial a la federación. Ahí está el hijo de Rubén Prado, tesorero de la federación, con su premio también. Sergio García, el jugador de Tres Arroyos, que también se lleva un premio. Larga la comitiva. Damián Sansone. La herida que tiene Damián Sansone en la cara fue producto de un palo que le rebotó en su propia bolsa. ¿Ven que tiene como un golpe como los boxeadores? Bueno, jugando, esto me lo contó el mismo Damián, tiró un palo, rebotó en la bolsa, debe haber tocado una goma del fondo de la bolsa, y como entró, salió. Dicen las malas lenguas que el palo lo tiró vehementemente. No fue un approach de esos que uno dice, palito, gracias por ayudarme. No, aparentemente el approach no fue muy bueno, no revolvió palo, pero lo metió en la bolsa medio vehementemente, y como lo metió, volvió. Y como volvió, le agarró el ojo y la nariz. Y lo digo jocosamente porque la sacó barata. Si ustedes hubieran visto a Sansone como lo vi yo, en persona, en vivo y a menos de un metro, tendrían que ver que la hoja del palo prácticamente le podía haber volado un ojo. Por eso lo hago jocoso, porque decididamente la sacó barata. Y además Matías Führer ganó en la categoría menor. Y si había un torneo que Matías Führer tenía que ganar, era este. Se retira como presidente y se lleva el premio al primer puesto. Espectacular. Y finalmente, Tres Arroyos se llevó a la fecha. Ahí está. Fernando Desperes, futuro presidente, Enrique Almirón, el mismo Daniel Loco que volvió a la actividad, Matías Führer, Pablo Desperes, el Pato Brozar. Tres Arroyos en su casa terminó ganando lo que sería el mini interclubes de la federación. Y como siempre, un buen sorteo, un palo caro, un híbrido, federación entre desarrollo. Por supuesto, tenía que estar todo golf y estuvo como todas las fechas.